Esas circunstancias, yo veo tus maletas Me tiran bien en tu estabonera A lo cruz de los teques Con mi suerte en este centavito Papá dice que dos hombres tuyos Por amor, no has de ser un mal Que se diga no te hagas moveres Es una condición Si el viejo se enterara con mis ángeles Y eso es de aquí en un pueblo Hay que mentirte un nocivo y veneno No te amarte sobre mi amor Y no, mi credo es de un peligro de extinción Tú eres tan dedos con mi dolor No sé si ni sientas pido No te compadezcas, que vence a mis ofensas Y no, mi credo es de un peligro de extinción Por todos los cantos que mi erró La fe me levanta y me has tenido Y has tenido mi paciencia Promesas, astinencias Y aún hay dos maletas Y al viento esta fe A lo cruz de los teques Por que suerte en este sentido A lo cruz de los teques